Comisión Estatal de Aguas informa para este jueves una temperatura variable entre los 9 y 30 grados centígrados con una racha de cielo despejado y viento en dirección al oeste de 19 kilómetros por hora. Pedro Escobedo, mínima de 9 y máxima de 26 grados con una tarde agradable y calurosa con vientos en dirección al noreste de 18 kilómetros por hora. Tolimán, la temperatura oscila entre los 12 y 29 grados centígrados con la presencia de nubes dispersas y viento en dirección del noreste de 15 kilómetros por hora. Landa de Matamoros, se prevé una mañana con una mínima de 11 grados y una jornada agradable y poco calurosa. La máxima ascenderá a los 25 grados centígrados con un cielo nublado y viento débil en dirección al noreste de 10 kilómetros por hora. Para los próximos días, este viernes se espera una temperatura variable entre 10 y 30 grados, con una racha de cielo despejado y una jornada calurosa principalmente por la tarde. Para el sábado se pronostica una variable en temperatura con mínimas de los 8 hasta los 26 grados centígrados y la probabilidad de una fuerte racha de viento en dirección al noreste de 18 kilómetros por hora. Para el domingo, la mínima es 8 y la máxima 26 grados con una racha de viento en dirección al suroeste que podría alcanzar los 22 kilómetros por hora.